Los novios, un brindis por los novios, que se animan. ¿Qué quieren? Mejor bajen el arma. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. ¡A dónde vas! ¡Mamá! Atención a todos los ciudadanos. Este es un aviso oficial. Papá. Tienen una hora y media para realizar sus actividades. Estoy bien, pero manden lo que les piden. Por favor, manténganla en la cama. Diga, amigo, ¿qué busca aquí? Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regreses a su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.